Yo recuerdo cuando era un muchachito y veía las películas de Rocky, y Rocky comía proteína cruda, huevos crudos. La verdad es que la proteína cruda es imposible de absorber, porque está altamente enrollada en estructura terciaria o cuaternaria, y las enzimas no tienen acceso a los enlaces entre los aminoácidos. Para eso la proteína tiene que ser desenrollada, puesta en estructura lineal. Y para ponerla en estructura lineal, pues hay que o cocinarla, o echarle ácido, o mecánicamente desenrollarla. Como cuando se hace, por ejemplo, cuando se bate claras de huevo. Estás mecánicamente desenrollando la proteína. Y ahora que la proteína está lineal, pues las enzimas sí pueden atacar los enlaces entre los aminoácidos, y por lo tanto, esa proteína es absorbida del intestino a la sangre. Entonces, si tu objetivo es ganar músculo, nunca comas proteína cruda. Por el contrario, si el objetivo es bajar de peso, ahí sí una dieta cruda tiene sentido. Porque en una dieta cruda, donde todo se come crudo, los carbohidratos, la proteína, los vegetales, pues prácticamente no absorbes nada. Y ese es el principio básico detrás de una dieta cruda. No se puede absorber, y entonces la persona va a perder peso. Pero si tu objetivo es ganar músculo, nunca comas proteína cruda. Recuerda, no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos.